¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero hablar contigo de una etapa en la vida por la que absolutamente todas las personas de este mundo pasamos. Y aún así le solemos tener muchísimo miedo. Hablemos de la soltería. Y es que honestamente la palabra soltería tiene una connotación súper negativa. Normalmente se le asocia con otras palabras como fracaso y soledad. Y se cree que cuando estamos ahí, estamos sufriendo y anhelando estar todo el tiempo en pareja, cosa que no es verdad. Por eso, vamos a tomarnos un segundo para cuestionar estas creencias e intentar buscarle el lado amable a la soltería. Empecemos por preguntarnos. ¿Por qué vemos a la soltería como algo malo? La verdad es que es muy fácil de entender. Ya que siempre se nos ha dicho que nuestra gran meta en la vida debe ser encontrar una persona con quien compartir la vida en pareja. Incluso hay quienes piensan que su felicidad no llegará hasta que no encuentren a esa persona. Solo pienso un poquito en cómo terminan todas las novelas y películas de amor en esa tan esperada escena de la gran boda. Como si ese fuera el felices para siempre que necesitamos para que todo esté bien. Y no me malentiendas. Vivir en pareja es una experiencia hermosa. Es increíble poder compartir con alguien que queremos y caminar esta vida con esa persona al lado. Pero no tiene por qué ser la meta de todo el mundo. Ni tiene por qué ser el gran evento que esperamos para que la vida empiece. Cuando no estamos en pareja tenemos la oportunidad de disfrutar la soltería. Y eso también puede ser increíble. No tienen por qué ser momentos de sufrimiento. Todo lo contrario. Podemos vivirla en total plenitud y libertad. Sin necesidad de estar buscando o esperando pareja todo el tiempo. Es justo aquí cuando nos damos cuenta que no somos mitades buscando a quien nos complete. Somos seres completos y suficientes que de repente encontramos personas con las que queremos compartir partes de nuestra vida. Y yo sé que a veces entramos a la soltería por decisión y convicción. Y que a veces simplemente no nos queda de otra porque alguien más toma esa decisión por nosotros. Pero sea como sea es la excusa perfecta para realmente conectar contigo. Para conocerte mejor. Cultivar esa relación y tu amor propio. Todo esto te da la oportunidad de tener que preocuparte únicamente por ti. ¿Y a poco eso no suena súper bien? Y por si todavía no logro convencerte de que la soltería es increíble, déjame enumerarte algunos de los beneficios que tiene. Para empezar, todo tu tiempo es tuyo. Puedes usar cada uno de tus días en hacer cualquier cosa que te dé la gana, sin tener que convencer a nadie de ir al restaurante al que se te antojó, o de ver esa película que tantas ganas tienes de ver. Además de que puedes tomar decisiones mucho más espontáneas, ya que solo tienes tu propia agenda que considerar. Aprovecha para tener citas contigo y consentirte. Muchas veces cuando salimos de una relación, una de las cosas que más extrañamos es esa compañía. El tener con quien ir a cenar un viernes por la noche, o ir al cine el domingo. ¿Por qué no intentas hacer esas cosas tú sola o solo? Salte un poquito de tu zona de confort e inténtalo. No te quedes con las ganas de hacerlo porque no tienes con quien ir. En una de esas te sorprendes y descubres que hacerlo solo es algo que disfrutas muchísimo. Por otro lado, cuando no estás en pareja, también es el momento ideal para trabajar un poquito más en tus relaciones familiares y de amistad. Aprovecha todo ese tiempo y dedícaselo a quienes quieres. Haz todos esos planes que siempre has querido hacer con tus amigas. Ve a comer con tus papás el fin de semana. Convive más con la gente del trabajo. Recuerda que es muy importante regar todas esas plantitas para que el día de mañana te den frutos. Y por último, aprovecha para trabajar en todos esos proyectos descuidados. Esos para los que te cuesta trabajo hacer tiempo de repente. A lo mejor tienes por ahí algunas ideas guardadas en cajones. Este es el momento para dejarlas ver la luz. ¿Logras ver todas las cosas increíbles que pueden pasar durante la soltería? A lo mejor esta es una etapa que va a terminar pronto. A lo mejor será larga. O puedes elegir quedarte en ella. De cualquier manera, date permiso de disfrutarla a lo grande. Recuerda que si te lo permites, la soltería puede ser realmente increíble. Que tengas un gran día.